Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Amigos, continuamos con más Cicerone, pero aún seguimos desde aquí, desde Villa Soriano. Y padre, ya que estamos en esta zona, vamos a seguir con el departamento, porque realmente tenemos mucho para compartir. Sin duda, Soriano es uno de esos productos turísticos que ha despertado, que está creciendo, que ya lleva varios años de desarrollo. Y que nosotros hoy queremos seguir compartiendo con ustedes. Continuamos disfrutando de Soriano, en este caso estamos con Noel Moreira, que es quien nos ha invitado, que es nuestro operador receptivo, con quien estamos acompañando esta nueva etapa. Bien interesante, porque con muchos cuidados, capaz que esto de ser médico... También ayuda, también ayuda, pero hacemos que todos los que viajan con nosotros tomen conciencia de que la mejor forma de viajar es viajando seguro, con las medidas lógicas, buscando redescubrir los importantes lugares que tiene Soriano y la región, diría, porque ayer estuvimos en El Angro, estuvimos visitando la zona del centro histórico que tiene Ray Ventos. Y es parte de la propuesta que Soriano Viajes está realizando en estos momentos. En este caso, con un sistema, digamos, de guía. Sí, es un sistema novedoso que hace cinco meses y lo tenemos, en el cual nosotros, a través de un dispositivo, estamos en contacto con los otros autos a través de la FM. Eso posibilita de que se le puede explicar sin bajarse en muchos lugares, en aquellos lugares que hay que bajarse, por supuesto, que se toman las medidas sanitarias. Pero también aprovechamos para que, a través de un teléfono, nos manden el WhatsApp. Nuestras excursiones son de unos 30 a 35 autos y eso implica que la seguridad vial tiene que ser fundamental. Por eso es que no hacemos el sistema de ida y vuelta con las preguntas. Porque 35 personas, por lo menos en cada auto, estén preguntando a la vez, estaría complicando la seguridad vial. Y por eso nosotros hacemos un sistema de WhatsApp en el cual tenemos en nuestro equipo una persona que se encarga de pasar las preguntas y inmediatamente responderlas al aire. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo que ustedes hayan confiado en nosotros, que estén disfrutando de la belleza que tiene Soriano. Y ojalá muchos se puedan adherir a estos programas. Y ojalá muchos se puedan adherir a estos programas. Amigos, hemos llegado al cierre, al término de una nueva entrega de Cicerone. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Recordar también que estamos en nuestra agencia, allí en Plaza Independencia, en la entrada del Raison, por si quieren acercarse. Por cualquiera de estos viajes que estamos comenzando ya a programar, padre, a vender y que realmente la gente nos consulta mucho. Sí, sin duda. Mi primera salida ahora va a ser a fin de mayo, que me voy a España con Portugal y el norte de España. Y también después tenemos ya viajes confirmados para Europa Central y viajes en septiembre de Europa Clásica y también Turquía. Así que hay de todo para disfrutar con Cicerone. Así es, vacuna mediante, obviamente, respetando los protocolos, pero empezamos a abrirnos al mundo, empezamos a salir de nuevo y poquito a poquito vamos retomando la actividad. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla y nos reencontramos el próximo fin de semana. Hasta luego. Chau, 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 chau. Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos.